Estimados padres de familia, el semestre de sus hijos está próximo a terminar y las notas finales están pronto a ser reveladas. Sé que están ansiosos por saber su desempeño, pero recuerden que entre todos nuestros estudiantes hay algunos artistas que no necesitarán comprender mucha matemática. Empresarios que no se preocuparán mucho de la historia o la filosofía. Músicos cuyas calificaciones en química tal vez no serán las mejores. Deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes para su disciplina. Si su hijo no consigue las mejores notas, por favor no le quite la confianza en sí mismo, mucho menos su dignidad. Solo dígale que está bien, que solo son notas, que aún así están hechos para cosas grandes en la vida. No les quiten los sueños y mucho menos los talentos. Hagan esto y vean a sus hijos conquistar al mundo. Obtener buenas o malas calificaciones no define nuestra inteligencia. No tienen que quitarnos la confianza en nosotros mismos y jamás la dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias!